Hola, hoy les voy a leer un poema del libro Surcos de Luz que publiqué en el 2001, que se llama Templo Sensible y dice, ved los cuerpos que caminan en estas calles y tiendas a todos tengo conmigo, aunque ellos ni lo entiendan algunos no han comprendido que son un templo divino y arruinaron su existencia profanando sus destinos pero aquellos que respetan sus cuerpos como es debido los cubro con bendiciones y serán los redimidos hay virtud en oponerse a los afectos carnales y es castidad que se guarda aún en lazos conyugales y ese lazo puede ser con otro cuerpo encarnado o quizás con la deidad a que fuiste consagrado si sentiste que tu cuerpo nació para ser procreado trata de encarnar amor y no delitos humanos y al tener un inocente que nació de tus entrañas no abandones la misión de educarlo y darle crianza pues esta es ley natural del que vive y es consciente las razones te lo dicen y con el corazón se siente solo así podrás tener un mundo libre de sida o de otras plagas que aquejan a quien profana la vida muchas gracias, es todo por hoy